Por él pongo las manos en el fuego Me voy confiada sin saber cuál es el juego, juego, juego Cualquier puerto es bueno para alguien como yo Que nunca vacía su maleta cuando baja del avión Para mí toda salida es utilería, es ficción Y todo lo que te empiezo termina en callejón No me da pena y me diga que compañía Mi piel no soporta otra lucha fría Si hubieras vivido lo que yo viví Si hubieras sufrido lo que yo sufrí Si hubieras sufrido lo que yo sufrí